Viva el fuerte Club Bolívar de nuestra nación. Y yo he entrado desde Chite, desde mis cinco o seis años con el Bolívar, metiendo las maletas de los jugadores. Pero entra el Bolívar y me paro, este es mi equipo, este es mi equipo. Porque el ser este para mí es mi vida. Niñitos, por amor de Dios, el cielo es el este. Cuando abran los ojos se van a fijar que el Bolívar ha nacido ahí arriba. Y después ha llegado al suelo y por eso quiero que vayan al fútbol y todos sean celestes y sus señores padres se los hagan camisetas celestes. Tienen que ser, por la fuerza y la razón, socios del potente Bolívar. Todo el mundo se va a dar la vuelta para decir, había sido celeste, había sido celeste, hay que ser celeste. Quieren o no quieren celeste, todos.